Arrancó la Copa América 2024 y estamos analizando todos los partidos y por eso nos acompaña el comentarista oficial del conjunto local Charlotte FC, Antonio Ramos. Antonio, una Copa América con sorpresas, una Copa América con partidazos, con golazos, pero también una Copa América polémica para algunos equipos. Entonces comenzamos con México, el Tri ganó contra los Reggae Boys de Jamaica, pero después no pudo encontrar resultados contra Ecuador y ahora el Tri eliminado. ¿Qué pasa con el Tri y con Jimmy Lozano? Sí, Jorge, realmente por dónde empezar a descifrar todo este rompecabezas que es la selección mexicana, que tiene demasiados problemas, se pusieron en esta situación al perder contra Venezuela realmente. Creo que es una generación de futbolistas que no tiene la calidad suficiente y un entrenador que probablemente va a estar en el ojo del huracán, pero hay muchas más cosas de fondo que arreglar en esta selección mexicana y en el fútbol mexicano en general que ha derivado a otra eliminación temprana en una fase de grupos, en un torneo mayor como es la Copa América. Pasó hace dos años en el Mundial de Qatar, no sé si va a tener demasiado tiempo los federativos para arreglar todo este problema. ¿Dentro de dos años la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá algo tiene que cambiar para que México vuelva a ser competitivo? Ese es un buen punto porque como lo dices, la Copa del Mundo en dos años, del 20 y 26 en Estados Unidos, en México, en Canadá vas a hacer un cambio, no creo que es tiempo para hacer un cambio, pero muchas preguntas para el conjunto de México. Ahora, hablamos sobre el resultado con Ecuador, Ecuador sí clasifica a la segunda ronda, Ecuador se va a enfrentar al ganador del grupo A que es Argentina y Canadá de segundo lugar del grupo A, se enfrenta a Venezuela que gana el grupo B. ¿Qué esperas de esos dos partidos, Antonio? Bueno, la sorpresa que da Venezuela, que también fue muy oportunista, aprovechó los momentos en sus partidos, se termina colando como primero de grupo. Ecuador, que también tiene una generación muy interesante de futbolistas, pues le toca jugar contra la favorita que es la selección de Argentina. Creo que la albiceleste seguirá teniendo ese estigma de ser el equipo favorito para campeonar en este torneo, pero creo que hay que hablar también mucho de lo que hizo Canadá. Pasó también el único equipo de CONCACAF por ahora que está en la siguiente fase, creo que Jesse Marsh ha hecho un gran trabajo, también con una muy buena camada de jugadores canadienses. Tienes a Alfonso Davies en el Bayern Múnich, tienes a Jonathan David jugando en Francia, Teijón Buchanan con el Inter de Milán, Stephen Austacchio en el Porto. Mientras más jugadores tengas tú en la élite de los clubes rozándose a buen nivel, cosa que México no tiene por ahora, por eso es que Canadá también está empezando a encontrar un buen terreno en el área de CONCACAF y de CONMEBOL, así que serán partidos interesantes ya en cuartos de final. Imagínate un Canadá equipo de CONCACAF que entra a la próxima ronda de la Copa América, pero no está Perú, no está Chile. Equipazos que sabemos que saben jugar en CONMEBOL a su casa, entonces está Canadá que se enfrenta a la albiceleste. Enfocándonos en CONCACAF, entonces también hay que hablar de los Estados Unidos, unos Estados Unidos que perdieron ante Panamá, y que ahora la tarea está difícil porque tienen que enfrentar y ganarle a Uruguay para poder clasificar a la segunda fase, o si no, esperar la sorpresa de Bolivia sobre Panamá. Partidazo súper importante para este conjunto estadounidense. ¿Qué esperas? Sí, se juega todo Estados Unidos y sobre todo también el trabajo de Greg Berhalter, creo que está mucho en duda por lo que pasa el día de hoy. Obviamente se pusieron en esa situación al perder con Panamá, la expulsión de Timothy Weah no solamente afectó al equipo en ese partido, sino al siguiente que es hoy, contra el que para mí es el segundo mejor equipo de esta Copa América, que es la selección uruguaya, que quizás ya están calificados, sí, pero Marcelo Bielsa, que por cierto no va a estar en el banquillo, pero la mentalidad que el entrenador tiene es no dar ningún partido por sentado. Así que seguramente rota algunos jugadores, pero el plantel que tiene Uruguay es muy vasto para poder hacer desequilibrio. Darwin Núñez, Federico Valverde, Ronald Araujo, Rodrigo Betancur, es una selección plagada de talento. Gran reto para los Estados Unidos el día de hoy, que bueno, no quisiéramos ver otro error, otro desastre, de otro equipo de CONCACAF saliendo temprano en la fase de grupos. Y hablando de huecos que hay que llenar, hay que encontrar respuesta, lo que mencionaste de Timothy Weah, por la tarjeta roja en ese partido de Panamá, tampoco va a jugar en este partido. Y Matt Turner, que salió lesionado el arquero en el partido ante Panamá, no jugó el segundo tiempo. ¿Esperamos ver a un Matt Turner o a quién a reemplazar a un Timothy Weah? Mira, hay reportes que dicen que Matt Turner va a estar listo para este partido. Ayer México jugó con su central lesionado César Montes, así que en partidos de eliminación, creo que tienes que dar un poquito más para ayudarle a tu selección. Si no estás al 100%, claro, puedes decirte, siento que no puedo competir y ayudarle a mis compañeros. Así que Matt Turner debería estar en el arco, pero es más allá qué es lo que hace en campo ese equipo de Greg Berhalter, cómo le van a ayudar a Christian Pulisic a generar un poco más de volumen de juego, a tener la pelota. Es una selección que a veces le cuesta leer los momentos del partido. Talento tiene, muchos jugadores interesantes. Simplemente Greg Berhalter necesita armar un equipo, un sistema especial para hoy, maniatear a un equipo uruguayo que realmente es muy fuerte. La garra charrúa siempre es difícil de vencer y será un partido muy especial, muy importante para Estados Unidos y para el futuro de Greg Berhalter. Lo más fácil, ganar. Solamente Estados Unidos tiene que ganar. Muchas combinaciones hay también. Muchas combinaciones también, porque también Bolivia puede dar la sorpresa sobre Panamá. Y estos son los partidos, estas son las conversaciones de Copa América que estamos teniendo aquí, porque no se olviden que la semifinal llega a la ciudad reina miércoles 10 de julio, al igual que el partido de tercer lugar el 13 de julio. Y analizando, conversando, platicando con nosotros, el comentarista oficial del conjunto local de Shower FC, Antonio Ramos. Antonio, gracias. Gracias, Jorge. NC Medicaid es cobertura médica para más habitantes en Carolina del Norte. Solo tienes que ir a massmedicade.nc.gov y completar la información necesaria. Aplica para beneficios hoy en massmedicade.nc.gov.